limpia oídos limpia oídos limpia oídos y me vine a los amantes y chaval a vender mis famosos limpia oídos mire usted y viera como los vendían por montones acompáñenme a ver cómo me los compraba limpia oídos limpia oídos limpia oídos limpia oídos limpia oídos en oferta cuántos cuántos quiere señor baratos para limpia oídos limpia oídos baratos baratos mira cuántos limpia oídos baratos en oferta mire para que tenga higiene en el oído barato cuántos quiere limpia oídos baratos para que tenga higiene en el oído mire cuántos quiere señor barato se los va a dar limpia oídos baratos en oferta mire en oferta cuántos quiere baratos para tener que baratos mire baratos mire baratos mire baratos mire para tener higiene en el oído cuántos quiere baratos en oferta mire para tener higiene para que no se le enchuquezca el oído enchuquezca el oído cuántos no limpia oídos limpia oídos limpia oídos limpia oídos limpia oídos mire el oferta para tener higiene en el oído baratos mire el oferta mire paquete limpia oídos limpia oídos mire para tener limpio la oreja cuántos limpiea oídos limpia oídos mire para tener higiene en el oído cuántos quieren aproveche miren no falta el día de en oferta cuántos quieren así como así por el día de hoy mire limpia oídos mire baratos Oídos mire baratos En oferta mire, ¿Cuántos quiere? Limpia oídos mire Barato en oferta El que le vale 20 a 10 Para que se limpie el oído En oferta mire Limpia oídos Limpia oídos baratos Mire en oferta En oferta mire El que le vale 20 a 10 A 10 mire Aproveche A 10 Limpia oídos mire Baratos en oferta Para que se limpie el oído En oferta El que le vale 20 El que le vale 20 Mire a 10 Aproveche No pero es que para eso sirve Para limpiar ¿Para eso sirve? ¿Para limpiarse el oído? ¿Para limpiarse el oído barato en oferta? Aproveche, aproveche. Tres horas después. Limpia oídos, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos en oferta? No, pero esto está en oferta. ¿Cuántos quieres? ¿Esto puede limpiar? Bien, pero sirve para limpiar el oído. ¡Gracias por ver el video!